No le tengo miedo a la guerra, le tengo miedo a la muerte. Puedo sobrevivir a una guerra, pero no puedo sobrevivir a una muerte. Me lo dijo mi doctor. Mirá que es un doctor alemán. Quédese a su lado, siga mostrándole los álbumes de fotografía, hágale repetir nombres de personas, de cosas, en su cabeza, dentro de su cabeza. Un tenedor es una pistola y un hilo rajo es un conejo o el nombre de su nuera o el mariso o el infierno. Yo quiero olvidarme del nombre del objeto que tengo en mi mano, aunque sepa que es un tenedor. Quiero olvidarme de la palabra tenedor. ¿Qué significa? Nada. ¿Qué significa proceso degenerativo? Nada. Quizás colgando un bonito cuadro en este campo de mierda, nos olvidemos que estamos combatiendo en esta sucia guerra de mierda. Seguramente debo tener mucha fiebre. Tengo mucha fiebre, ¿no? Tengo mucha fiebre, ¿no? Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Limpiela y guardiela. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video